Habíamos subido absolutamente todos los jingles de Radio Colón desde los años 60 hasta los 90 incluyendo el de la FM de Colón denominado En la Cisma y nos faltaba uno el del Pereira Show buscando y buscando y buscando entre viejos acetatos y con la colaboración de Pepe Peña actual operador de Radio Colón a punto de jubilarse y con muchas décadas en la gran emisora San Juanina encontramos un acetato, esto es un viejo disco grabado en Mendoza en los estudios Sanesi en 78 revoluciones por minuto. No teníamos un tocadiscos para ponerlo, aún los más nuevos que tenemos tienen solo 33 y 45 pero nos la ingeniamos para hacerlo andar en 78 revoluciones. Y allí estaba la apertura al Pereira Show y también el cierre del programa. Usted tendrá que olvidarse de algunas frituras o ruidos de púa de fondo porque se trata de discos realmente muy pero muy antiguos. Pero seguramente, poniendo un poquito de imaginación, vamos a escuchar la apertura y el cierre del Pereira Show conducido por Mario Pereira en San Juan en los años 60 y 70. Arriba es espíritu de juventud, este es el nuevo Pereira Show con ritmo y noticias del momento, una sonrisa y una canción hacerle sonreír será nuestra virtud con el nuevo Pereira Show y así pasó, y así pasó por hoy el nuevo Pereira Show si se sienten contentos y si les gustó mañana vuelve el Pereira Show y ya se va, y ya se va, pero mañana regresará a traerles canciones con mucho sabor mañana vuelve el Pereira Show mañana vuelve el Pereira Show mañana vuelve el Pereira Show